¡Hora de enfrentarse al último enemigo, jefe! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo, jefe! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo, jefe! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo! 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 ¡Ese es el mayor premio posible! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Hora de enfrentarse al último enemigo! 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 Verás que tu criatura es diferente desde que le lancé la maldición. Parece que nuestra criatura está bien, pero más vale que la vigilemos de cerca. El almacén del pueblo no tiene casi alimentos. ¡Oh no! ¡Otra vez estos misioneros locos! Nunca pensé que llegarían tan lejos con ese absurdo barco. Su fe en nosotros es tan fuerte como siempre. Nuestra fe en ti nos hizo seguir adelante, todopoderoso. Hemos viajado y logrado mucho en tu nombre. También hemos encontrado algo que puede serte útil. Te lo ofrecemos humildemente como muestra de gratitud. Es un gran animal blanco que encontramos en tierras heladas. ¿Qué demonios es eso? Es hermoso. Esta gente ha viajado hasta los confines, ¿verdad? Cambia tu criatura por esta, si quieres. Necesitamos comida. Discipulo criador. Discipulo criador. Discipulo王. No hay proximity. Discipulo constructor. Ja. Discipulo constructor. Discipulo constructor. Discipulo constructor. Constructor. Oh, hey, that. Poder Nórdico Poder Nórdico Poder Nórdico Poder Nórdico Discípulo Artesano Discípulo Criador 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 Discípulo criador. Discípulo criador. No nos queda mucha madera. ¡Necesitamos! ¡Comida! ¡Por favor, ayúdame! Mi lobo, Stanley, está ciego y tengo que llevarlo hasta las ovejas para que coma. Cuando suena una campana, el lobo sigue esa dirección. Puedes ayudarme a que consiga su comida. ¡Haz sonar las campanas, jefe! ¡Gracias, Todopoderoso! ¡Por favor, acepta a esta criatura especial como muestra de gratitud! Querrá convertirse en nuestra criatura. ¡Vamos a cogerla! ¡Nuestra bola de fuego acaba de agrandarse! ¿Qué le pasa a nuestra criatura? Cambia tu criatura por esta, si quieres. ¡Tenemos que construir viviendas! ¡Tenemos que construir viviendas! ¡Tenemos que construir viviendas! ¡Tenemos que nuestra criatura está bien! Eres el Dios verdadero. Ha llegado la hora de la salvación. Tu llama arde con fulgor, pero aún la rodean algunas sombras. Déjame ayudarte a iluminar al mundo entero. Me gustaría contarte lo que sé. Tu criatura está infectada por una maldición espiritual. Su poder es mayor cuando se pone el sol. La maldición saca su poder de la maravilla. Mientras exista, le chupará la fuerza a tu criatura. Debes destruirla y devolverle la fuerza a tu criatura. Me gustaría contarte lo que sé. Pero primero tengo que descansar y orar. Por favor, vuelve mañana. Poder nórdico 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 Discípulo constructor Muerte Discípulo constructor Discípulo constructor Discípulo constructor Extremo